La actividad parlamentaria tiene a la fecha un enorme déficit. Los diputados han establecido como costumbre sesionar solamente martes, miércoles y jueves, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Es decir, trabajan 3 días y descansan 4 días a la semana. Cada diputado tiene 3 personas a su servicio pagados por la Cámara. Un asesor que gana alrededor de 400 dólares al mes, una secretaria y un asistente. Los directivos de la Cámara tienen 7 personas a su cargo, entre asesores, secretarios, choferes, dos autos de lujo, dos teléfonos celulares y jefe de prensa. Es decir, todas las ventajas para producir. Sin embargo, en 60 días no han producido una sola ley. Tomemos el caso del día martes 11 de septiembre. Ese día se presentaron 22 mociones de saludo, firmadas por 96 diputados. Una de esas mociones firmada por los diputados David Guevara Soto, Víctor Andrés Guerrero Andía, Jaime Delgado Barrera, Saluda al Pueblo de Jaén y el señor de Huamantanga. ¿No sería más adecuado que los diputados envíen sus saludos personalmente o por correo en vez de utilizar a la Cámara de Diputados y hacerle perder preciosas horas al Poder Legislativo y al país? Ya volvemos con más primitios. Luis Ibérico de Contrapunto ingresó al mundo de los camioneros de carga, de los sufridos choferes provincianos. Además de enfrentarse a las carreteras más infernales del mundo, ellos se movilizan en vehículos con 5, 10 y 15 años de vida. Porque en el Perú, desde la época militar, todo se ha conjurado para que tengamos una flota obsoleta y reducida. Y se han creado mil y un barreras para importar camiones de carga. Veamos el mundo de los camioneros. Diana, tú, en este caso es al revés, tú le pegas a tu marido. Yo le pego a mi marido. Ok. O sea, tú tienes... parece una mujer hecha derecha, ¿no? Tienes 16 años. 16 años y parece que fuera mayor. O sea, tú llevas los pantalones en casa. Sí, yo llevo los pantalones en mi casa. Yo le pego a mi marido. ¿Y por qué le pegas? Porque mi marido es muy inservible. Bueno, para nada. Hace las cosas, pero me las hace mal. Si le digo barreme, me barre mal. O sea, él tiene que hacer los quehaceres domésticos. Sí, él me tiene que hacer todo. ¿Por qué? ¿Tú trabajas? No, yo no trabajo. Él trabaja. Él me tiene que mantener y hacerme las cosas en mi casa. ¿Y por qué? ¿Por qué tú tienes esa coronita? ¿Dónde está la corona que no la veo? ¿Quién te dijo que tú eres una reina? No, yo no soy reina. No me creo reina. Simplemente, él me tiene que hacer las cosas. Si él se hizo de mí, él tiene que hacerme las cosas. ¿En tu casa tu mamá era igual? Sí. ¿Tu papá le hacía todo? No. En mi casa mi mamá me hacía las cosas. Pero mi papá no. Mi papá trabajaba. ¿Quién te dijo que en las casas los hombres tienen que hacer todo? Yo en antes lo hacía. En antes yo lo hacía. ¿Y ahí? Pero cuando yo salí embarazada, él me golpeaba, me insultaba, me hacía hacer las cosas a la fuerza. Entonces yo no las aguantaba. Pero yo ahorita que yo ya salí del embarazo, yo se lo estoy cobrando todo lo que él me ha hecho. ¿Y cómo has logrado cambiar? Para que escuche a Tatiana. ¿Cómo has hecho para que un hombre que te pegaba a ti, que te maltrataba a ti, que te olvidaba hacer más cosas... No me dejé. Y de repente un buen día fue al revés. No me dejé. Volteaste la tortilla y ahora tú lo maltratas a él. Yo lo pego a él, sí. Yo no me dejé de él. Pero ¿cómo? ¿Puedes aconsejarle a tu Tatiana cómo hacer para que...? No sé, tal vez. ¿Cómo hiciste tú? Yo estaba... ya había salido del embarazo, entonces él me quiso hacer lo mismo. Entonces yo no me dejé. ¿Qué hiciste? Nos pegamos. Yo le pegué, le partí la cabeza. Entonces desde ahí ya él me ha cogido como miedo. Y ya no me alza la mano. ¡Oh! La Navidad siempre yo la relaciono y la imagino como cuando era más niña. De repente siempre la familia completa. Lógicamente con los años hay quienes se van yendo. Pero también van naciendo nuevos bebés de la familia. Y siempre a mí esta época yo la resumo en un tema de unión, familia, de reencuentro. Motivo para realmente hacer algo tan simple como abrazarse. Creo que todas las cosas malas que pasan también generan una oportunidad. Una oportunidad de hacer las cosas mejor. Una oportunidad de cambiar. Y que tiene que empezar por nosotros mismos. ¿No? Yo creo que tenemos que empezar a tomar las riendas de las cosas y el control de nuestras vidas. Creo que a veces hay una actitud muy madura de parte de la población y de los seres humanos en general de echarle la culpa al mundo. Desde la gente que te dice, ¡Ay no! Es porque yo tengo mala suerte. No es que no tuve suerte en encontrar trabajo. No me casé mal. Me fue pésimo en el matrimonio. Tuve mala suerte. No. Muchas veces la suerte no es un factor sino es la traducción de nuestras malas elecciones o nuestras malas decisiones. Entonces tenemos sí que ser maduros como familia, como ciudadanos, como empleados y en asumir nuestra cuota de responsabilidad. Pero también de oportunidad de que cada uno de nosotros puede y tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor.